Un placer poder saludarle a todos ustedes. Gracias por seguir mis comentarios cada día. Lo hago con mucho gusto y con mucho amor para todos ustedes. En República Dominicana hay una sociedad un tanto dividida. Hay una sociedad que está trabajando para impulsar y desarrollar el país. Y hay otra parte de la sociedad que está haciendo todo lo contrario. La mayoría sin darse cuenta. Y otra gente a propósito para que proyectos políticos fracasen o para que proyectos políticos triunfen de una forma u otra. Parece hasta inhumano, pero así es. Pero yo quiero enfocarme en lo que lo hacen sin darse cuenta. Porque los otros no van a cambiar de idea. Miren, si usted vive aquí, no se lleve de nadie. Para que pueda apoyar a su país. Y no se lleve de absolutamente nadie. Cuando hay un tema importante en su país y usted no sabe con claridad cuál lado apoyar. Infórmese. Coja su teléfono celular. Infórmese bastante bien para que pueda tomar una decisión y apoyar la parte que vaya en beneficio de la República Dominicana y de su gente. ¿Oyó? Eso es construir un país con mejores ciudadanos entre todos. Si usted no tiene cómo informarse, busque una persona que no sea de un partido político. Porque lo va a contaminar de una vez. Y que no sea un loco viejo. Y pídale que lo informe. Apropiadamente para que usted pueda tomar una decisión equilibrada. Hay una cantidad de gente aquí que por falta de información no ha ido a vacunarse. Miren, cuando usted no va a vacunarse, usted está en contra de su propia persona. Primero. Eso es lo primero. Usted está trabajando en provecho de la sociedad que no quiere tener una buena salud. ¿Cómo así? Bueno, así mismo. Usted, en dos palabras, se está perjudicando a sí mismo. Usted no quiere tener buena salud. Pero no solamente se está perjudicando a usted mismo. Está perjudicando a su familia. A la sociedad donde usted vive. Al país donde usted vive. Está perjudicando la economía. Está perjudicando la libertad de otros. Y está perjudicando una serie de cosas que si comenzara a enumerarse no acabo en todo esto rato. Y usted dirá, pero yo tengo derecho a no vacunarme. Mire, vuelva y piénselo bien. Porque la vacuna se hizo para ayudarlo a usted y para ayudarme a mí. En mi caso yo tengo la 3-12. Yo soy un paciente de alto riesgo, amático. Y yo tengo mi 3-12 hace más de un mes. Cuando se hizo la vacuna, no se hizo pensando en perjudicar a nadie. Al contrario, se hizo para ayudar a los seres humanos a salir de la pandemia. Ese fue el propósito. Y ese sigue siendo el propósito. Nunca hubo otro propósito. Usted dirá, pero la vacuna es un negocio. Vender caja de muertos también es un negocio. No tan jugoso como la vacuna. Pero muy provechoso para el que la vende. Así que piénselo bien. No le dé más problemas a su familia. Y no se busque usted problemas innecesarios. Contribuya con su país. Contribuya con su sociedad. Saque un rato y vaya, vacúnese. Si no se ha puesto ninguna dosis. Saque otro rato en unos días y vuelva y póngase su segunda dosis. Y si está de acuerdo, ponérsela la tercera, póngasela. Pero vacúnese. No se lleve de cuento el camino. Que yo ya he perdido dos personas conocidas, dos amigos. Porque no pudo entrarle por aquí ni por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí. La idea de la vacuna. Porque ellos tenían derecho. Y lamentablemente. Hoy. Su derecho están enterrados junto con ellos. Y eso. Duele. Porque ellos no se vacunaron. Porque. Les faltó quien les dijera. Pero decidieron no hacerlo. Y vino el COVID. Pan. Y lo volvió. Yo perdí un amigo. Su familia perdió a un pariente. Pero él perdió la vida. Foyó. Así que ya usted sabe. No esté dentro del grupo de los no vacunados. Vaya. Vacúnese. Y si usted se vacunó. Y vio este mensaje. Envíeselo a alguien que no se haya vacunado. No hay ninguna maldad en vacunarse. Ni ninguna mala intención en la vacuna. Simple y sencillamente la ciencia desarrolló estos antídotos para ayudarnos con el coronavirus. Si no tuviéramos vacunas. A lo mejor usted querría vacunarse. Pero como hay vacunas de sobra. Usted está de remolón. De ese de tambien de malcriado con usted mismo. Saque un momento. Y póngase su vacuna para que el COVID-19 no lo agarre de prevenido en caso que algún día le dé. Que quiera Dios que no le dé. Ese sería un éxito mucho más absoluto y mucho mejor. Así que ya usted sabe. Cuídese mucho. Pero vacúnese. Vacúnese. Si ya se vacunó. Envíe el mensaje a alguien que usted sepa que no se ha vacunado. Para que tome de inmediato. La acción de vacunarse. Hasta un próximo comentario.